Música Mi nombre es Gerardo Toledo Reyes, soy médico del Club Puebla. Concéntrate en la respiración. Y aparte... ¡Uuuh! Ya güey. Ya he ardido la primera, ahorita ya... La verdad yo tengo el mejor trabajo del mundo. Porque sí se le llama trabajo, pero no es como trabajo. El doctor Toledo es un gran amigo mío, ya que... Desde que llegué me ha tratado muy bien, me ha ayudado mucho. ¿No baja? No. O sea, no... Que tenga la profesión, no va a tratar, no va a tratar. Pero cuando hago... Un esfuerzo así, fuerte, y se siente yo, se aplica un poco. Ya como que... Arrojándote... Sí, le podemos decir trabajo, pero... Es una maravilla ser un médico de un equipo de fútbol. Solo por FranjaPlay. Solo por FranjaPlay.